Hola soy Rigo Salgado y te doy la más cordial bienvenida a este video donde te voy a mostrar como puedes accesar a tu sala virtual para que tomes la asesoría correspondiente para el diseño de tu casa, entonces primero que nada te voy a enviar, te vamos a enviar un correo como este donde te envío ya lo que es este enlace que en esta ocasión ya está activo, ya nada más hay que darle clic y te va a instalar un programita, pero si no está activo lo puedes señalar así, lo pintas de azul, le das clic derecho y le pones abrir enlace en pestaña nueva, como puedes ver aquí ya está abriendo, aquí te manda esta ventanita como puedes ver, aquí te dan las instrucciones, entonces le pones aquí guardar archivo, aquí ya te lo instalo le ponemos abrir carpeta contenedora con clic derecho, aquí como puedes ver ya aparece, aparece en esta parte le das doble clic, te sale nuevamente esta ventana que donde te dice ejecutar que si deseas ejecutar este archivo le das ejecutar, ya te lo está ejecutando para que te va a instalar este programa para que puedas entrar a la sala vamos a dejarlo correr ahorita para que ya esté listo nuestro acceso desea permitir que este programa realice cambios en el equipo, le damos sí y ya está instalándolo, nuevamente vamos a bajar esta ventana vamos a cerrar esta, aquí te sale esta otra ventanita donde pones tu nombre pones tu nombre y aquí pones tu correo electrónico ya está el correo y le damos aceptar inmediatamente ya aparece aquí la sala que yo ya tengo abierta la sala, tú vas a entrar aquí te dice visualizando la pantalla de Rigo Salgado y bueno aquí también te dice Rigo Salgado organizador y Rigo Salgado yo en esta ocasión, bueno soy yo porque estoy haciendo el ejemplo pero aquí va a aparecer tu nombre y entonces ya vas a poder ver mi pantalla para que llevemos a cabo la asesoría por medio de esta sala virtual bueno te mando un fuerte abrazo y te estaré enviando más información espero verte dentro de la sala y cualquier duda puedes enviarme un correo electrónico a disenarunacasa.gmail.com seguimos en comunicación, te mando un fuerte abrazo y hay un poquito más así le dure